El calor, la alegría y la sensualidad del carnaval ha llegado. Es hora de sentir la hospitalidad de la Orquídea de los Andes. Domingo 10 de febrero, Fundación Reina de Piñas, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, invitan a vivir este carnaval sanamente y con mucha algarabía. Desde las 10 de la mañana, por las calles de nuestra ciudad, desfile de carros alegóricos, música y muchas sorpresas. Seguido, en la piscina municipal, elección y coronación de la reina, carnaval 2013 y coronación de la mini reina. Junto a esta fiesta colorida, coreografías y desde Loja, Jorge Aguilar. Jorge Aguilar, el multifacético. Hagamos de estos carnavales 2013 la fiesta más alegre, sana y divertida. Te esperamos. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio. Josep Cueva, alcalde.